¡Liberación animal! Desde 1980, la UNESCO, máxima autoridad mundial en materia de cultura, declaró que la tauromaquia es la desdichada práctica de torturar y matar animales en público, según unas reglas que traumatizan a las niñas y que vuelven insensibles a los adultos. Ya desde entonces, la UNESCO aseguró que las corridas de toros agravan el estado de los neurópatas y desnaturalizan la relación entre el ser humane y el animal no humane. La pelea entre humanos y otros animales es tan antinatural que para lograrla es necesario montar todo un espectáculo artificial que haga parecer que el toro quiere lidiar y que el eumane es un oponente fuerte. Es solo desde la ignorancia insensata que se puede caracterizar a un pacífico animal como un enemigo que lucha contra una supuesta superioridad humana, que no es más que la simulación de un grupo de psicópatas que empoderan al actor y asesino de nombre matador, que usa decenas de instrumentos de tortura contra un inocente animal cansado, lastimado, asustado y explotado sin cesar, que no está en igualdad de condiciones y que ha sido obligado a estar ahí y solo por eso las corridas de toros jamás han sido y jamás serán un deporte ni un arte. Dicho por la UNESCO, la tauromaquia es un desafío a la moral, la educación, la ciencia y la cultura. Y dicho por nosotros, la tauromaquia es un desafío a la paz y a la razón. Basta de violencia. Hoy quiero que escuches mi voz y mi caso. Debí vivir 20 años, pero no lo hice. Ninguno de nosotros lo hace. Debí haber convivido con adultos y con mi manada de edades variadas para poder socializar con dignidad, pero nunca lo hice, porque a nosotros nos matan a los 3, 4, 5 años. Nos matan siendo niños, adolescentes. Fui secuestrado de mi rebaño y obligado a separarme de mis seres queridos, para estar aislado o en contacto con otra especie que solo me desprecia. Sentí angustia y desamparo. Lo mostré, pero no quisieron entender lo que era obvio. Yo no quería vivir la violencia. Me apresaron, me hicieron esclavo y me llevaron lejos de mi hogar. Sentí mucho estrés y miedo. Perdí entre 40 y 50 kilos al ser confinado a la cárcel del chiquero. Ya no conviví con otros como yo y me obligaron a sentir enojado y temeroso cada día de mi vida. Un día me sacaron del encierro solo para llevarme a otro. Un encierro oscuro, sin nada de luz, que me hizo sentir devastado. Fui golpeado, forzado a cargar pesos que me debilitaron y dañaron mi cuerpo irreparablemente. Me cortaron mis cuerpos, me golpearon los riñones y los testículos y rasgaron mis músculos del cuello. Me obligaron a ingerir algo que hizo que tuviera diarrea y dolor ardiente en los intestinos. Me sentía muy cansado y sin esperanza. Luego, vi un poco de luz. Algunas bestias entraron y me untaron grasa en los ojos para dificultar mi visión. Pusieron algo en mis patas que ardía, que me impedía estar quieto. Me inyectaron algo que me hacía sentir fuera de mí, mi torpe. Y luego me pusieron algo dentro de mis fosas nasales, que hacía muy difícil mi respiración. Cuando por fin abrieron la puerta completamente y me dejaron salir, fui terriblemente deslumbrado. Escuché una horrible multitud de gritos de tantos animales humanos. Y esos animales violentos, que sienten satisfacción con el dolor y la angustia de otros animales. Lo único que quería hacer era huir. Quería que todo acabara. Quería huir. En eso estaba toda mi energía. Pero no había a dónde ir. La puerta ya no estaba. De donde antes yo salí, ahora se veía como el resto de las paredes a mi alrededor. No había rincones en donde esconderme. No había paz. Y luego siguió lo peor. Un monstruo me persiguió. Me atacó sin cesar. Me pinchó con la puya, tan profundo que perforó mi pulmón. Y me causó una terrible hemorragia interna. Luego me atacó con banderillas, que desgarraron mi cuello. Y con cada movimiento me hacían sentir más débil aún y sin posibilidad de defenderme. Me picaron hasta lesionarme mis músculos, vértebras y costillas. Y sentí que ya no podía respirar. Lloré y seguí llorando. Pero amé muchísimo porque sufrí y pedí que todo terminara. Al final, solo recuerdo que fui estocado y sentí que todo se paralizaba mientras me ahogaba con terror en mi propia sangre. Ellas gritaban y reían. Nunca, nunca entendí cuál era la gracia de atacarme. Nunca, nunca entendí por qué había tanto enojo en las bestias. Nadie me mostró cariño nunca. Tampoco me dejaron mostrarlo. Me odiaron desde el principio. ¿Por qué? Ningún acto basado en la violencia y la tortura es racional. No existe la gloria donde hay costumbres contrapuestas a la ética. Ningún animal debe ser utilizado para diversión o entretenimiento. La Declaración Universal de los Derechos de los Animales existe porque es un hecho que los animales merecen dignidad. El entretenimiento con animales nos aleja de ser una sociedad en progreso. Y nos acerca al barbarismo del circo romano y del entretenimiento medieval. Ni los toros ni los caballos merecen tortura. Ni las niñas merecen ser obligadas a aprender de tortura con base en experiencias traumáticas a manos de psicópatas. No hay arte en lo que destruye y quita la vida. La llamada fiesta brava es una práctica arcaica que es permitida en solo un puñado de países donde haya trazo social y cultural como Colombia, Ecuador, España, Francia, Guatemala, Perú, Portugal y México. A pesar de que en nuestro país, más del 70% de los mexicanos claman por la erradicación de este espectáculo cruel e inhumano. Queremos un México justo y digno que camina hacia el futuro. La tradición taurina es un espectáculo de tortura que consiste en golpear, debilitar y encerrar al toro. Pero que es reflejo también de cuánto podemos golpear nuestra humanidad, debilitar nuestra razón y encerrarnos en costumbres que deben de ser abolidas. Tortura animal al código penal 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 Tortura animal al código penal